Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos otra semana más a este canal que es para ustedes y para la gloria de Dios. Esta semana les tengo un cover de una canción muy especial, es la favorita de mi pastor, el pastor Walter, y se llama La Casa por José Holguín. Esta canción no es nueva, ya tiene un poco de tiempo y la verdad es muy muy hermosa. Habla de cómo nosotros somos la casa del Espíritu Santo, somos la murada del Espíritu Santo y cómo éramos antes de Jesucristo y cómo somos ahora. Y pues espero y les guste, espero y sea de bendición para todos ustedes. Los quiero y aquí les va. Hoy he adquirido una casa que necesita preparación. Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios. La casa abandonada estaba por la maldad y el pecado. La casa estaba destruida, pero ahora mora y el Salvador. Dios hizo mi cuerpo, su templo sagrado. Divina morada del Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo nada, Él vive en mi corazón. Y ahora mora y el Salvador. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora y el Salvador. Ahora mora y el Salvador. Ahora mora y el Salvador. Dios hizo mi cuerpo, su templo sagrado. Dios hizo mi corazón. Dios hizo mi amor. Y ahora, mora y el Salvador. Dios hizo mi cuerpo, su templo sagrado. Divina morada, del Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo nada, Él vive en mi corazón. Oh, y ahora, mora y el Salvador. Y ahora, mora y el Salvador.